La cuántica tiene diferentes aplicaciones. Decimos que la cuántica ya está en nuestra vida actual. La cuántica ya se encuentra en lo que es, por ejemplo, el láser. Aplicaciones como el láser se basan en principios cuánticos. Esto deriva de lo que es la primera revolución cuántica. Como el láser o como, por ejemplo, resonancia magnética, se basa también en principios cuánticos. En lo que es la segunda revolución de la cuántica, que es la que estamos viviendo ahora, es la posibilidad de poder construir lo que son qubits que permiten, decimos, descifrar información de una forma mucho más rápida que lo que son los computadores actuales. El primer impacto, decimos, va a ser, desde luego, en el sector de la ciberseguridad. Entonces, lo que es la cuántica, la cuántica tendrá la capacidad de poder descifrar todo lo que son, decimos, sistemas actuales que se utilizan para ciberseguridad. Entonces, todo lo que es los sistemas de criptografía actuales, a través de la cuántica, decimos, se podrán romper. De hecho, ya existen en el mercado dispositivo que hacen números criptográficos cuánticos. Es decir, números que ni con la tecnología cuántica se podrán romper y se podrán descifrar, decimos. Entonces, este es el primer impacto. Y luego, desde luego, tiene impacto multisectorial en varios sectores. Pero esto es un goto market que llevará unos años. Es como decir, bueno, la informática, ¿dónde ha tenido impacto? Bueno, ha tenido impacto, está teniendo impacto en nuestra vida cotidiana. Entonces, la cuántica es un paso más allá. Es como, casi diría, como ha sido el smartphone respecto al teléfono normal. Y claro, todo es más acelerado, con todo el riesgo que esto conlleva. También es verdad que ahora estamos a un nivel donde, si no hay unas barreras de seguridad realmente más importantes, ya estaremos en la mano de cualquiera. Y para mí, ya solo esto, ya me deja más tranquilo. Y ahora pensamos que sí, pero yo creo que no es el caso. Que hay muchas cosas que nos escapan de las manos. Porque podemos estar al abrigo de cualquier tipo de ataque. Y esto es lo que está pasando. Entonces, la cuántica debería poder poner unas barreras que ahora no están. Y el próximo paso, desde luego, tendrá efecto en varios sectores. De sectores como el sector farmacéutico y hasta el sector de la química. ¿Esto por qué? Porque todo lo que será, decimos, a través de la computación cuántica, se podrán acelerar todo lo que son procesos de análisis de lo que pueden ser moléculas o partículas. Y a unos niveles y a una velocidad que actualmente, decimos, son imposibles. Sí que va a haber, decimos, una evolución donde los compuítulos cuánticos ayudarán a solucionar problemas complejos que actualmente los supercomputers actuales no logran descifrar o, si no, necesitan mucho más tiempo para descifrarlos. El Big Data somos nosotros, somos toda la información que llevamos. Pero el Big Data cada vez más se va a aplicar en lo que es Internet of Things. Entonces, Internet of Things, bueno, ya de hecho se está aplicando. Pero todo lo que será el boom del Internet of Things y de la gestión del Internet of Things será un gran reto, porque de información en el mundo no falta. El sector es como, decimos, la pregunta que se nos hacía hace algunos años, ¿por qué nos debería interesar Internet? Bueno, porque esto va a tener un impacto en nuestra day-to-day life, sí o sí. Entonces, esto es así. Entonces, es verdad que con este reto, de hecho, ha nacido lo que es la Asociación Mundial de Cuántica, que ha nacido con este reto, de acercar la ciencia a las empresas, porque las empresas entienden ahora cuál puede ser el impacto que va a tener la cuántica en el corto, medio y largo plazo. Bueno, así lo dicen, además los americanos lo dicen directamente. De hecho, hay quien lo compara que ahora se habla de equipos de trabajos, como fue hace unos años el equipo del proyecto Manhattan, del cual surgió la bomba atómica. Entonces, bueno, que luego ha tenido la consecuencia, decimos, negativa que ha tenido respecto a la bomba atómica, pero luego también impactó positivos en lo que es la industria. Entonces, desde luego, la ciberseguridad es una guerra en la cual estamos. La impresión de la charla ha sido muy buena porque nos ha introducido un tema que es muy desconocido para casi todos nosotros y que va a tener mucha repercusión en nuestras vidas a través de los productos que consumimos, de los servicios que utilizamos y de cómo se van a fabricar las cosas, por ejemplo. Bueno, el tema más interesante ha sido el de la ciberseguridad, ¿no? Siempre preocupa, ahora mismo está preocupando a los fabricantes de cualquier producto o servicio y parece que esto va a abrir unas nuevas posibilidades a la seguridad de los datos, por ejemplo, y también a los cálculos que se hacen, a los procesos y toda la capacidad de computación que nos envía, que se ha multiplicado por 3.000, según nos han dicho. Si las cosas se pueden calcular en una manera más rápida, en nuestro caso la automoción, y se pueden tratar temas como la conducción autónoma con estas nuevas herramientas, va a ser una revolución muy importante. La verdad es que ha sido muy interesante. Hemos estado repasando cuáles han sido los avances de la tecnología plántica últimamente. Es sorprendente ver lo cerca que está ya de una aplicación, diría, masiva a la sociedad. La realidad ha sido muy interesante porque hemos visto diferentes sectores, cómo esos sectores podemos aprovecharnos de esta tecnología cuántica. Y aquí el gran reto será no solo centrarse en la tecnología, que evidentemente es muy interesante, sino sobre todo ver cómo en cada empresa, en cada sector, utilizamos esta tecnología y la podemos aplicar realmente aportando valor a nuestras entidades y a la sociedad. Pues el tema ahora realmente no es cuándo, es quién. Muchos se preguntan quién, porque quién será el primero tendrá una ventaja competitiva, una ventaja competitiva. Y entonces allí es el gran reto. De hecho hay grandes centros de investigaciones que están avanzando. Y compañías que están invirtiendo millones de euros, de dólares, de Juan, en China, que están invirtiendo millones y millones para llegar a esta supremacía cuántica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!